José Reina Desde Tláhuac, Distrito Federal Presentándote solamente la mejor música Cumbia, esta es la indiscutible presencia del número uno de Tláhuac Sonido José Reina José Reina José Reina José Reina Y sus rolas, bien perronas, niños arcoiris, ese matico, el Vicky, Payo, Vale, Burro, que avianchan Cosme, Cholula, siempre con el destructo. Ya empezaste Juanito, salimos al sitio y una chica, no se sabe así, no se imagina que conmigo se dirige, si vamos a bailar y he hecho, ya se puso Chucky, he hecho en Puebla City, todos los completos, malditos, maniáticos, acá te pego, escap, lobo, pare, sube, telera seca, escap, curva, saque, bonito, zapas, boca, bosca, el cuervo y su pequeño cuervido. Esta noche vamos a dedicarlo a los tres García, el Coyote Justiciero. Oye Chaparro, donde dejes a tu novia. Vamos a dedicarlo especial para Marta, esa noche del sonido misterioso. Ojo Rojo es para el Canelo, el Pato, Rolas, Manzana, Mamado, Eric, Cuarito, Hugo, Guapío, Chicas Gracie, Adi, Mari, Luisa, Guila, Lupe, Guiana. Mi novia a la panchera, misas y su novia a la panchera, matrimonio que es nunca el perder. Y ya no habrá casorio. Si salimos, próximo 8 de junio, saliendo Apocalipsis, y Puerto Príncipe, en San Luis, en los grados. Hay dos confusiones que seguro estoy llegando. Ahí están para los churcos. Si vamos a mesa, se me pega demasiado. Es que es que nadie puede que estamos enamorados. Yo la dejo en su casa, fue para cinco minutos. A los churpios. Y eso me parece injusto. Y los tres al cero. Y los dos son reyes. Novia a la panchera. Próximo 13 de junio, sonido de la conga. La demostramos. Invitan los tiernos. ¡Vamos a la panchera! ¡Vamos a la panchera! ¡Vamos a la panchera! ¡Vamos a la panchera! Pero yo solo, el matrimonio. Tiene un carácter de niña, cumbia. ¡Vámonos, se dice! ¡Fundo el 3D para los bumburris! ¡De la Ugalpa! ¡A SNRP! ¡Desde Ixtapalapa! ¡Que les sonen! ¡Para que me quieran más! ¡O me oyen más! Novia a la panchera. Novia a la panchera. Nada le gusta. Todo reclama. ¿Por qué se inicia? ¡Por qué me querré? Novia a la panchera. Novia a la panchera. Cero ilusiones de matrimonio. Quiero un carácter de indemonio. ¡Para los guerreros de sarquichos! ¡Si me pongo dos bien! ¡Se me pone muy celosa! ¡Me quiere mi sudor! ¡Que es mejor que cualquier cosa! ¡No puedo vestir bien! ¡Porque ya está fastidiando! ¡Novia a la panchera! Novia a la maquera Novia a la maquera Eso es lo que hubiera que te traer Novia a la maquera